De pequeña prácticamente me crié en este cuartel de bomberos porque mi papá fue jefe de esta agrupación de acá en Rosario, ostentaba en esos momentos la misma jerarquía que ostento yo, así que para nosotros era como un juego de niños, en donde lo que hacíamos era jugar a ser bomberos y venir a bomberos con papá para todos los eventos o para todos los actos o fiestas que se hacían en esa época. Me recibí de oficial de policía, seguí trabajando en distintas áreas, insistiendo siempre con esto de llegar a ser bomberos, siempre tratando de ver dónde había cursos, cómo podía estar en contacto, cada vez que cambiaba el jefe de bomberos venía a hablar con ellos, hablaba con muchos jefes, he hablado con muchos jefes para poder incorporarme a bomberos, hasta que bueno, en un tiempo que se ve que era el mío, el comisario Elguero, al cual estoy eternamente agradecida, me logra traer a bomberos y ahí empezó mi carrera en la guardia. Ya con un poco de jerarquía, ya se me había complicado y yo ya había sido bombero voluntario, ya era bombero voluntario en la localidad de Funes, que es donde vivo. Ahí es donde aprendí a ser bombero, en bombero voluntario. Y bueno, después me incorporo acá y uno tiene una práctica constante y se dedica exclusivamente a esto. Me ausenté de la agrupación en virtud de que soy mamá, primeriza, entonces tuve mi licencia por maternidad y a mi regreso me encontré con que bueno, era la jefa de agrupación de todo Rosario. En un principio costó porque en el tiempo que yo entré casi no había mujeres y yo entré con cargo prácticamente, pero sin experiencia en lo que es trabajar en la parte de bomberos. Entonces me tocó un grupo de hombres, muy compañeros, que me ayudaron, me enseñaron a trabajar en bomberos. Ah, mirá que bien, eso es bueno. Sí, sí, tuve muy buenos compañeros, tengo muy buenos compañeros, tengo un muy buen grupo de trabajo, que hoy por hoy me toca comandar a la mayoría hombres. Ajá. Y es un problema comandar hombres, es un problema tener tanta cantidad, porque debes tener una cierta cantidad importante en este cuartel de bomberos, porque es grande. Sí, tengo alrededor de 46 numerarios, pero no, no, se adaptan, me adapto y tratamos de hacerlo mejor para lograr una labor buena en su momento de trabajo. Estoy orgullosa de lo que hago, que nadie baje los brazos en esta profesión, porque si bien a mí me costó llegar, y en todos los aspectos, yo creo que si se tiene el objetivo firme, se puede llegar. Y lo único que espero es darle a la ciudad, los profesionales de la emergencia que necesitamos para poder ser victoriosos en todas las intervenciones que se nos presentan. Gracias.